Hola, que no sé dónde está Micharo No, por favor ¿Vas a ver a mí? Sí, voy a ver ¿Qué te hace malo o bueno? No, regular Estos son todos de izquierda Estos son comunistas Comunistas del Partido del PSOE ¿Qué estás hablando tú? Comunistas y del PSOE Comunistas y del PSOE ¿Qué tal? Comunistas y del PSOE ¿Qué tal? Comunistas y del PSOE Demasiado, hemos podido ¿Ya me he contado? ¿Tú bien? Bien, bien ¿Qué tal? Comunistas y del PSOE Cuando estás contigo y haciendo el amor, nacerá una rosa, nacerá un clave, nacerá un clave, consecuencia hermosa de nuestro que es. La pongo para dar como a mi mujer, que trabaja mucho, y aparte también. La pongo para dar como a mi mujer, que trabaja mucho, y aparte también. La pongo para dar como a mi mujer, que trabaja mucho, y aparte también. Yo vengo andando, y los pasos que doy, yo voy contando, y los pasos que doy, yo voy contando. Y tantos pasitos vi, y tantos pasitos vi, y tantos pasitos vi. Tate de Llega, Sevilla, la cuenta yo la tengo. Y tantos pasitos vi, 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 tant Vamos, ¡alcaldeza! Vamos, ¡alcaldeza! ¡Bravo, bravo! ¡Sarcamos la esquina de la mayoría! ¡Vamos bien! ¡Vamos por mi alcaldesa, Elie Muñoz! ¡Vamos! ¡Ole Pepito! ¡Guapo! ¡Y el arroz! ¡Eso no era arroz! ¡Eso era mala leche! ¡Eso lo que menos sale era arroz! ¡Ole, ole y ole! ¡Vamos! ¡Más con muestra! ¡Más con muestra! ¡Más con muestra! ¡Vamos! ¡Más con muestra! 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 ¡Gracias! ¡Más con muestra! en este caso de los pinos que no nos parte de nada Estamos encantados de estar aquí en San Pedro, en esta pasarela, además con un acto por la candidatura y con el apoyo que tiene el Partido Popular, un acto de partido que como saben, teniendo como estamos en esta época, no puede haber apertura oficial por parte del ayuntamiento, con lo cual se abrió hace unos días una pasarela que yo creo que le da continuidad a este paseo marítimo, que es el gran orgullo que tiene nuestra ciudad. Y en esta zona, en San Pedro, va a suponer 200 metros más, como os decía, una pasarela con un proyecto que está además financiado por la Unión Europea, que conseguimos esos fondos dentro de lo que es la sostenibilidad, una financiación de la propia Unión Europea y el ayuntamiento y es una realidad, ya se puede transitar aun cuando todavía queda una parte, queda todo el tema de la vegetación, la iluminación, o sea que va a quedar todavía más bonito. Y eso que está precioso. Yo desde aquí quiero reivindicar nuestro paseo marítimo una y mil veces, pero también hay algo muy importante. Vamos a ver, no sé si serán conscientes de la situación de las playas. Como candidata al Partido Popular y desde aquí, ya que estamos a las puertas de unas elecciones y para el día 28 de mayo, que la gente sepa a la hora de votar quién es el responsable de que las playas estén en esta situación. No es el ayuntamiento el responsable, es Sánchez. Sánchez lleva cinco años para un informe ambiental para poder hacer los espigones. Mientras que no hagamos los espigones, por mucho aporte de arena que pongamos, en el momento que viene un levante o un poniente, se lleva la arena y deja lo que estáis viendo. Lleno de piedras, dificultad para poder aprovechar el baño, para poder aprovechar las playas. Y desde aquí, una y mil veces, que sepan ustedes, mi absoluto compromiso, si salgo a elegir alcaldesa para reivindicar los espigones, esté quien esté en el gobierno, porque entendemos que Marbella se merecen unas playas dignas al nivel de una ciudad como Marbella, un destino turístico de primer nivel y que la única mancha que tenemos es precisamente la situación de las playas. Marbella tiene 11 banderas azules, 11 banderas azules. La ciudad de toda Andalucía con mayor número de banderas azules que se otorgan por los servicios que tienen las playas. Claro, es que no tenemos playas. El problema es que Marbella se está quedando, Marbella, San Pedro, se está quedando sin playas. Por lo tanto, desde aquí, una vez más, apostar por esta maravilla de paseo marítimo, pero desde luego, que hagan una apuesta, que de verdad se comprometan con las playas de nuestra ciudad y que de una vez por todas, espigones ya. Ese es el mensaje que como candidata del Partido Popular le lanzamos a la administración competente, que es el gobierno central. Gracias a vosotros.